Bueno, esperanzados en que podamos estar dentro de esos dos equipos, pero si no fuera así, nosotros tenemos que estar preparados para poder soportar la frustración permanentemente, porque esto sigue, nosotros vamos a ser lo humanamente posible como para poder estar, pero bueno, uno no sabe dónde está el final del camino, así que hay que lucharla permanentemente. ¿Qué pasó en el primer tiempo y qué le dijo a los muchachos en el intermedio? Bueno, el primer tiempo fue un partido muy difícil, muy duro, donde había un clima hostil, donde la cancha no tiene la mejor grama, un estadio que cuesta lograr el sentido de concentración, un resultado totalmente adverso desde el comienzo del partido, porque ellos salieron a jugar y a disputar un encuentro de muy buena manera, entonces nos costó, nos costó el primer tiempo y después el cachetazo mayor aparece a los 44 minutos del primer tiempo cuando el equipo se va al descanso con un gol en contra, entonces bueno, es difícil poder superar todas estas cosas, estas adversidades y los futbolistas la verdad que agradecidos porque lo hicieron muy bien, salieron a jugar el segundo tiempo importante, hay veces que se buscan y no se consiguen las situaciones que se crean, ayer fue lo que se creó se pudo concretar y eso es lo que sirve en definitiva para poder estar contentos y que la tabla de posiciones se siga engrosando. Y lo más importante es que se consiguió rápido voltear el marcador, ¿no? Exactamente, sí, fueron dos cachetazos lo que pudimos dar y después bueno, tratar en lo posible de mantener el resultado con un yacidientes, ¿no? Porque acuérdense que nosotros vinimos de que nos empaten en el minuto 90, entonces bueno, es más una derrota que un empate, pero bueno, ¿qué pasó? Se lo están llamando, ¿eh? Y bueno, seguimos ahí sumando, así que eso es lo que me deja tranquilo para que los jugadores puedan llegar a venir de la mejor manera hacia el jueves. Rofe, lo dejo contento con el grupo de jugadores que participó en este compromiso sabiendo que hubo muchas variantes respecto a los últimos dos equipos que habían venido saliendo para los Juegos. Sí, sí, seguramente que sí, bueno, vamos a darle la posibilidad a los futbolistas que se sigan rotando, que pueda haber una nómina para que todos tengan el mismo objetivo y que todos estén compenetrados en lo que van a ser los cuadrangulares, que ahí es un poco a lo que nosotros estamos en la antesala de lo que va a llegar. Rofe, pues nosotros no tuvimos la oportunidad de ver el compromiso, pero en el caso de Mateo Muñoz, ¿cómo jugó? ¿Por un costado? Jugó, sí, jugó más pendiente del lado derecho, pero en la creación, Mateo Muñoz hace cuatro o cinco meses que no jugaba, desde que había llegado acá, después de que se terminó su carrera en Leones, entonces, bueno, lograr para él 90 minutos, más allá de cómo o dónde jugó, eso es lo importante, tener 90 minutos en sus piernas de competencia. Rofe, es una variante también importante para el Cúcuta, en el caso de Mateo y del mismo Junior Rangel, uno por derecho, otro por izquierda, ayudando en esa línea, pero también en la creación, en poder repartir la pelota a los muchachos que participan en la parte de arriba. Sí, bueno, lógicamente, uno busca eso, son la naturaleza, la verdad que son futbolistas que lo vienen haciendo bien, vienen entrenando de forma muy ordenada, muy disciplinada, y nosotros necesitamos también, todos necesitamos de todos, así que al que le toque estar, ojalá que esté a la altura de las circunstancias.